Una joven empresa que se dedica a investigar las tendencias, gustos, perfiles y preferencias para llegar estratégicamente a cada nicho de clientes es nuestra socia del día. Nos referimos a Imermac. Imermac nació primero por la idea del emprendimiento que nosotras, las tres socias quienes fundamos Imermac, obtuvimos en la universidad. Creo que ese fue un gran ejemplo a seguir de nuestros profesores quienes nos educaron a ser mejores profesionales, el emprender, el generar trabajo, el crear una empresa aquí en el Ecuador y crecer. Nuestro enfoque como Imermac es generar servicios que sean asequibles a personas que tengan pequeñas y medianas empresas, a la vez con nuevas técnicas, nuevas tecnologías que no sean caras y que toda persona pueda acceder. Así sea una persona natural que tenga algún proyecto en mente para poder ingresarlo al mercado ecuatoriano. Los servicios que brinda nuestra socia son análisis del consumidor, arquitectura de marca y prueba de producto e inteligencia de mercado. Nuestra socia cuenta con un valor agregado que es el de asesoría. Por ejemplo hemos trabajado con Adidas, Iris, hemos hecho con ellos un producto interesante en donde nosotros básicamente enfocamos justamente cuál es el mercado a los que ellos tienen que atacar, qué hace el consumidor, cómo lo hace, cómo compra, cuál es su estilo de vida y según eso ustedes tienen que enfocar todo el tema de estrategias. Con las pequeñas empresas les ayudamos en el tema de asesoría de mercadeo. Muchas de las empresas pequeñas y medianas no tienen un departamento de mercadeo. Nosotros les ayudamos a que ellos creen este departamento, les ayudamos a refrescar su marca. Si no la tienen posicionada les ayudamos al proceso de posicionamiento. Si de pronto quieren saber cuál es la participación de mercado que tienen dentro de una industria también lo hacemos. Siempre nos alineamos a la estrategia que tenga nuestro cliente como tal. Si requieren los servicios de IMERMAC, le informamos que esta empresa se encuentra en las calles Finlandia, N36-146 y Suecia. Para contactos llame al teléfono 2249511 o escriba al email info arroba imermac.com. Le sugerimos ingresar también a www.imermac.com.